Música Bueno amigos como verán ya estamos en casa Una hermosa tarde, espectacular, la verdad llena de sorpresas Conocimos a una pareja increíble, super super copada Copada es poco la verdad lo que son Geniales, la verdad que geniales Sí, tanto Diego como Carla nos fallaron super bien Compartimos una tarde Muchas anécdotas Increíble La verdad Música 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 Un genio total, una banda de cosas nos regaló Un genio Ya saben cómo buscarlo en YouTube Diego Sander Que estamos usando ahora mismo También regalada y hecha por él Un genio, un genio, un genio Bueno, ya está la bollita, vamos a bajarla por acá Y nosotros volvemos a ver Esa, qué bueno No cortó la tanja, no cortó nada O sea, que la tanja que está usando para su línea Aquí está un poquito de roble, que está en la pelucha Genialidad Vaya a buscar a sus papis Vaya a buscar a sus papis Chauchis A薄 Muchas gracias Perdona fuera Un genio La Todo buenísimo, todo buenísimo. Y bueno, ¿a qué se debe todo esto? Quiero agradecer a Diego Sández, el especial, por el reel. No solo eso, no solo eso. Tenemos este reel, mirenlo, es enorme. Una rapidez, una lejereza, es fantástico. La verdad yo lo vi, me enamoré, una emoción cuando lo estuve así. Y dije, wow, esto para mí es una misura. No, no, se veía... Mi impreso es totalmente distinto. Es para admirarlo. Y no solo eso. Me preguntarán que tengo en esta heladerita que tengo acá. Sorpresas, la verdad. Muchas. Así fue como cada cosa me sorprendía. Y todo esto, hecho a mano, con un trabajo artesanal. Diego Sández, increíble. Están en sus tutoriales. Vayan a su canal. Ahí tienen como hacer... Cada paso... Detalladamente, la verdad que... No, la verdad es que... Estoy enamorada de estas cosas. Tienen su toque, tienen sus cosas, su función increíble. Esta fue la que probamos hoy. Tuvo su... 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 Mi captura. Su captura. La verdad que después de nada. Rich y... Y boya. Perfecto, así como tenía que ser. Me enamoró. Esto. Díganme si nada es... Una belleza. Es hermoso. Vemos por acá esto. Vamos a ir poniéndolo por acá. Vamos a correr esto. Esta es la que estrenamos hoy. Línea de peje. ¿No? Un suelito, sí. Súper hermosa. Tenemos una línea de... Una línea de tararira. Con un suelito, la verdad que... Su función... Eh... Pocos materiales. Es artesanal. Tan... Increíble. Más... Más claro imposible. Bueno. Y puedo seguir sacándote. Acá tengo línea de... Miren lo que es. Miren lo que es. Es precioso. Línea para... Pa ti. Encima el detallito de meterlo en la bolsita. Me encantó. Súper ordenado. Súper hermoso. Hermoso. Sí. El detalle. El detalle... Increíble. Tenemos estas cosas. La verdad que... Uno capaz que dice... Ah... Son... Son bollas. Son líneas. Pero para nosotros cuando un montón... El hecho... Que hayan pensado en nosotros. Es... Es... Es algo que no... No tiene valor, digamos. Nos llena el alma. La verdad que... Estas son las cosas que... Que cuentan. Que cuentan realmente. De más. Agradecido. Totalmente con... Con Diego Sande. Con... Carla. Con Carla. Genios totales. Genios totales. Genios totales. Pasamos una tarde increíble. Pesca... Completo. Todo fue... Bueno el video lo va a decir ahí. Ya habla por sí mismo, ¿no? Obviamente. Y seguimos. Para... Para... Para carpa. Otra más. Para carpita. Súper hermosa. Miren llamamos... Saibol. Ahora que viene el frío... Me dijo... Que con esto... El pejerrey... Miren lo que son estas bollitas. Miren lo que son estas bollitas. Miren lo que son estas bollitas. Hermosas. Hermosas. Hermosas y hermosas. Vamos con los pejes. Cada una con su detalle de... Así. Miren. Este... Le vamos a... A ponerle nuestro toque. Obviamente. Vamos a ver... Que sale. Me encantó que nos haya dado uno en blanco. Para que... Lo personalicemos. Ojo que no solo esto. Bueno. Tenemos... Líder de acero. Líder de acero. Líder de acero. Para armar. Para armar. Alto líder de acero. Miren. Para armar. Para armar. ¿Qué más tenemos? Sé que de acá van a salir... Muchas líneas. Olvidate. Olvidate. Muchísimas. Mirá. Pero el gesto es... Uff. No tiene nada. Más grande. La verdad que... Mostralo bien. Miren. Miren. Miren lo que es esto. Esto... Es una locura. Es una locura. Miren. Miren lo que tenemos por acá. Está súper completísimo. Una banda. Un montón de... Anzuelitos. Anzuelos. Bueno. Una banda de... Miren. De cositas para armar. Línea de todo tipo. De todo tipo. Miren el detalle. Esto. Esto lo hizo él artesanalmente. Un genio. Un genio. Un genio. Bueno. Mostraremos las líneas como nos... Aprendimos. A través de sus tutoriales. A través de lo que él mismo nos enseñó. ¿Qué más? Tancha. 060. Miren la tancha para armar todas las líneas. Miren ustedes. Es una locura. Es una... No lo puedo creer. Estoy sin palabras. No, no, no. No, no. Miren. La heladera. Ideal para... No nos olvidemos del calentador. Obviamente. El calentador. El calentador. Es una banda. Por eso decimos un tutorial. Más bueno que el otro. Así. Si. 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 que ya sabemos que ya va a llegar nuestro momento, gracias, es nada, con lo que se merecen la verdad ya quiero que salga esa salida de pesca en La Plata, vamos a ir muy pronto, muy pronto a visitarlo sí, la verdad es que vamos con todas las ganas de conocer La Plata, de pescarnos juntos con ellos, fuimos unos buenos pescadotes y hoy fuimos un poco de guía por acá pero ya vamos a estar ahí y bueno, sin más nada que decir, mi preámbulo, contentos por el día que tuvimos hoy, la tarde que pasamos fue increíble, fueron pocas horas pero fue increíble, ya vamos a tener el tiempo para conocernos, ocupados, para conocer a todos ustedes ojalá tengamos la oportunidad de estar ahí con cada uno de ustedes, de esa experiencia única, la verdad, te encantaría increíble, sin más nada que decir, gracias por el apoyo, gracias a todos ustedes por estar ahí y bueno, no se olviden, nunca, nunca, de mojar anzuelos agua 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 Gracias.